Buenas, hoy estoy en World of Warcraft para enseñaros otra macro para hacer DPS con un solo botón. Hoy va a ser para el Brujo Destruction. Como siempre miento un poquito, son dos macros y un botón de una habilidad de los tres botones, dos son muy ocasionales y la macro es la que spamaremos. Esto como siempre es solo para hacer DPS en PvE, no vale para PvP y está pensado sobre todo para la gente que, por ejemplo, se ha subido un Warlock siempre siendo Demon y ahora quiere hacerse Destruction y no tiene ni idea cómo va para ir que le vaya ayudando o con la gente que se ha cogido la expansión y se ha subido un brujo a 90 y ahora tiene un personaje nuevo con mil botones, nunca lo ha jugado, tiene que aprender a sobrevivir y a pegar al mismo tiempo. Esto nos ayudará a despreocuparnos de pegar y a poder aprender a sobrevivir mientras pegamos. Luego llegará un momento que ya sabremos movernos bien, con el que voy a usar las habilidades bien y ya podremos cambiar la macro por las habilidades normales. En total, como en todo, son cuatro botones. Lo bueno de Warlock Destruction para esto es que no necesita ningún talento por obligación para la macro. Podéis poner los talentos que queráis. Yo sinceramente el de poder tirar incinerar mientras me muevo me gusta mucho. Lo veo casi obligado para pegar. Y si tenemos un avalorio con uso, tendremos que ponerlo en el hueco de arriba de los dos avalorios para que la macro la aproveche. En la barra nos tendremos que poner la habilidad de la maldición de los elementos. Es una habilidad normal que solo usaremos una vez por combate. La macro 1, que es la del icono del molar, que está en la descripción del vídeo. Las dos macros están en la descripción del vídeo. La macro 2, que es la de la quemadura, que también está, como he dicho antes, en la descripción. Es muy recomendable poner en las barras, si queréis, la descarga del caos y la inestabilidad para ver el cooldown que tiene, para poder aprovecharlo. Y a la hora de hacer DPS con la macro, de forma normal, simplemente usaremos la maldición sobre el objetivo y luego la macro 1, la del icono del molar. Iremos apretándola y ya solo ir haciendo DPS. Lo único que tenéis que aseguraros es de tener un asco a siempre como mínimo. Cada vez quedéis a cero. Y si queremos usar CD para hacer daño, o el enemigo está por debajo del 20% de vida, usaremos la macro 2, que nos tirará la quemadura, si no está por debajo del 20% no funcionará la quemadura, pero sí la inestabilidad, que es el cooldown de hacer daño y el avalorio que tengamos de uso en el hueco, de arriba de los avalorios. Muy sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta es tener un asco a y cuando nos tiramos cooldown de hacer daño siempre generaremos ascoas extras, las que la macro nos aprovechará. Para eso podemos usar descargas del caos nosotros a mano. Eso sí, siempre las tenéis que usar después de tirar un inmolar. No las uséis por en medio porque perderéis daño seguro, podéis perder daño, casi seguro. Así que si os acabáis de subir un brujo y queréis probar en la rama de destrucción, espero que las macros os sirvan, el vídeo os guste y mañana más. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!